Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Empanadas de morocho A ver David, para empezar necesitamos morocho partido Lo vamos a poner en remojo durante unas 12 horas Para que al cocinarlo sea mucho más fácil ablandar Ajá, por eso ha sido Una vez hidratado, drenamos todo el morocho y agregamos agua limpia Encendemos el fuego y condimentamos con un toquecito de sal Oye Víctor, ¿y qué tiempo lo cocinamos? Tranquilo David, va a tomar menos tiempo porque lo hidratamos previamente Pero una vez que se ablandó, lo retiramos y lo vamos a llevar a procesar Y aunque la manera más tradicional es pasarla por un molino De esta forma también nos queda súper bien Lo importante es tener una masa elástica que podamos moldear Ya, ya, pero se ve súper bien Le damos un pequeño amasado para terminar de acoplar toda nuestra masa Y ahora sí David, vamos con el relleno En un sartén colocamos achiote y pasta de ajo Adicionamos cebolla blanca y cebolla colorada Mezclamos muy bien y condimentamos con un toque de sal, pimienta y comino Uy, huele bien, huele bien Una vez listo nuestro refrito, agregamos la carne molida La dejamos cocinarse y que vaya soltando todo su sabor Uy, qué bien Y pilas aquí David A este relleno le vamos a adicionar unos ingredientes ya cocidos A ver Zanahorias, albergitas y un toquecito de arroz Oye Mezclamos nuevamente para que todos los ingredientes se integren Y para finalizar adicionamos cilantro y perejil Y pilas aquí David Antes de rellenar las empanadas tenemos que esperar que esta preparación se enfríe Y ahora sí estamos listos para armar las empanadas A ver, a ver, a ver Sobre papel film colocamos un poco de la masa La cubrimos con más papel y vamos a estirarla muy bien Ya, para darle la forma Una vez que tengamos el grosor deseado podemos colocar el relleno Y con mucho cuidado cerrar la empanada Presionamos ligeramente y con la ayuda de una cuchara podemos terminar de darle forma Retiramos el exceso y nuestra empanada estará lista Lista pero para freír Exactamente David La llevamos a una paila con aceite caliente Y la vamos a freír por aproximadamente 3 minutos Uy, va a salir crocantita Una vez que se hayan dorado ligeramente Las retiramos y las colocamos sobre una rejilla Y eso sí David, las servimos inmediatamente No se diga más, aquí estoy Y estamos listos para servir Yop, listas nuestras empanadas de morocho Oye Víctor, te quedaron buenísimas Pero tú sabes por qué todos aman a las empanadas Por tu empa-tía ¿Entendiste? Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao